Yo bendigo a mi familia y la Biblia dice que este territorio es para mí y para mi descendencia. Cielos abiertos. Unos minutos de bendición para el alma. Con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. Hoy quiero activar una bendición especial sobre familias. Ahora, ¿a quién va a agarrar esta bendición de familia? Esta bendición de familia la va a tocar a usted. A sus parientes, a sus familiares. Escuche. Y alguno dice, bueno, pero yo soy soltero, vivo solo, soy viuda, vivo en mi casa. La bendición familiar es bendición a tu entorno. Dios te va a rodear de bendición y te va a rebendecir o con familia directa o con la familia de Dios. Pero no te va a dejar nunca sola ni solo. Y a los que están viviendo en una familia estándar, Dios va a bendecir y restaurar esas familias ahora. Tengo unos minutos para predicarle, pero voy a soltar una impartición fuerte para que usted se vaya bendecido hoy a su casa. Y vamos a quebrantar toda fuerza de las tinieblas. Necesito que me regale un amén para saber que lo está entendiendo. Y hay parientes que no están cerca suyo, pero son sus familias. Son sus familias de alguna manera. Ellos también van a ser tocados y van a ser ministrados aunque no estén acá. Pero cuando usted recibe una bendición familiar no solo suya, sino que es una gracia que viene sobre usted y la van a tener sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Y los nietos de sus hijos. Y los que tengan que ser por muchas generaciones. O sea, cuando usted es bendecido, muchos otros van a ser bendecidos. ¿Se entiende? Y además, si usted está llevando adelante el liderazgo, su gente va a estar bajo esa bendición familiar. Así que esté preparado que alguien diga un amén. La familia bendecida es un plan de Dios. Cuando Dios comenzó la formación de su pueblo, primero en forma natural y después en forma espiritual. Dios le dijo a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Se acuerda del llamado de Abraham? No. Y la promesa de Dios dice, y haré de ti una nación grande. Por descendencia natural y por descendencia espiritual. O sea, que Dios le va a dar una familia grande. Dios le va a hacer de usted una persona que va a influir y va a bendecir a mucha gente. Sus hijos son los primeros bendecidos. Sus padres van a ser bendecidos. Sus hermanos van a ser bendecidos. La bendición suya va a venir. Es más, yo voy a orar que hoy Dios rompa barreras para que toque a personas que no están caminando con Dios. Son parientes suyos y no andan bien por no estar bendecidos. Están mal económicamente, están peleados en la familia, están en vicio, pero no se les abre el entendimiento. Pero usted es una persona bendecida y va a activar esa bendición sobre ellos. Y Dios va a quitar la necedad y va a traer sabiduría sobre cada uno de ellos. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es. Haré de ti una nación grande. Dios va a ser un pueblo grande de familias bendecidas. Y cuando uno conquista por descendencia, dice que somos una nación grande, engrandeceré tu nombre, o sea que no vas a ser intrascendente, y serás bendición. Ah, bárbaro, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Que si estás cuidando a Dios, bendeciré a los que te bendigan y a los que maldijeren, maldeciré. Esto pasa cuando usted es obediente a su llamado de ser bendecido, de ser bendición. Cuando es obediente a Dios, dice bendeciré a los que te bendijeren, los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No se olvide que cuando Dios suelta una palabra como esta, no es que le dio una información a Abraham, te dejo una notita para que sepas algo. Cuando Dios suelta una palabra y Él dice que va a pasar algo, que va a ocurrir algo, Él está soltando el poder y la determinación de Él y manifestando públicamente que Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir con usted, que alguien me diga amén. Así que Dios dotó al pueblo de Dios de una unción para que las familias de la tierra sean bendecidas por nosotros. Y esa unción y ese manto en nosotros se activa cuando caminamos en obediencia a Dios. Y el paso previo a hacer bendición a las familias de la tierra es que usted será bendito. Dios dice, te bendeciré. Y cuando alguien te bendiga, lo voy a bendecir. Alguien le regaló pastelitos cuando usted estaba tomando mate. Dios lo va a bendecir porque usted está en obediencia y porque fue bendecido. Y cuando alguien le da, decimos, sé que el día que te di los pastelitos, me trajeron esto, esto y uno sonríe por dentro y dice, Dios bendice a los que me bendicen porque somos hijos. Vamos a estar bendecidos. Y voy a maldecir a los que te maldigan. Así que cuando hay gente que está maldiciéndolo directamente con el dedo, ya te vas a ver, vas a morirte, ya vas a ver, que vas a venir arrastrado a pedirme que... Ojo, ¿me estás maldiciendo? ¿Sabes lo que te va a pasar? Dios te va a maldecir a vos. Y no quisiera estar en los zapatos de alguien que es maldecido directamente por el cielo. ¿Cuánto me van entendiendo? Entonces, cuando estamos... La cadena es esta. Cuando estamos en obediencia, Dios nos bendige y nos protege y coloca sobre nosotros un manto para bendecir familias. Así que hay en tus manos dos bendiciones. Una para ser bendito. Hay dos promesas. Una para ser bendito y tener una familia bendita. Pero yo soy sola. Dios te va a bendecir. Pastor, eso significa que... Y tal vez, que es de acuerdo a tu fe. Pero solo o sola no te va a dejar que alguien diga amén. Cuando usted se está desarrollando en el plan de Dios, en la obediencia a Dios, como buen cristiano, usted tiene la unción para estar bendecido, tiene la unción para bendecir y tiene la unción para conquistar territorio. ¿Qué significa esto? Que yo puedo conquistar el territorio de la casa donde quiero vivir. Señor, quisiera vivir en este barrio, pero los terrenos están muy caros aquí, las casas están más caras todavía. Vaya y pise y declare en el nombre de Jesús. Yo soy un bendito de Dios y este va a ser mi territorio. Fabián, es impresionante lo que Dios hizo en Nahuel. Él nos comentaba recién que había tenido un accidente, estaba en vicios. Había también, en su matrimonio, tenía problemas y hasta tenía ataques de pánico. Hace un año empezó a venir a la iglesia y él dice que Dios le dio una vida nueva. ¿Te dio una vida nueva? Una vida nueva. Me casé. Guau, querida de Dios. Fuerte el aplauso. Hice algo lindo, hermano. Mi economía está súper. Porque tomaba alcohol todos los días, me drogaba todos los días. A causa de eso me separé. En esa semana que me separé tuve un accidente. Tenía ataques de pánico ese último mes. Y ahí fue donde busqué a Dios. Restauró a mi familia. ¿Te restauró a vos? Sí, a mí también. ¿Cuánto tiempo estuviste consumiendo? ¿Y qué consumías? Cocaína. Cocaína. ¿Cuánto tiempo consumiste? Más de cinco años. Más de cinco años. Y te puedo preguntar algo. Si vos le tenés que decir a alguien que está viendo por un video por YouTube, por algo, y por Facebook, si vos le tenés que dar un mensaje a esas personas, ¿qué mensaje le daría? Que Dios es el único que te puede quitar todo vicio. A mí también no podía salir del vicio del cigarrillo estando ya acá. Y me hizo libre de eso. También el deseo del cigarrillo, lo quitó totalmente. ¿Escucharon ese mensaje? De todo vicio. Ese mensaje es para muchas personas que dicen, no, no se puede. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Mirá, mirá, mirá. ¿Escuchá más? ¿Escuchá este testimonio? Seguí conmigo. Dios me prometió un auto. Lo tengo hace un mes. ¿Hace un mes tenés tu auto? Sí. ¡Wow! Cuando Dios viene, nos da una bendición a media. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. ¡Wow! Dale el mejor aplauso a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Ella sí o sí tenía que caminar. ¿Tenía que tener la silla de rueda? ¿O sí o sí tenía que tener un trípode para poder caminar? Pero ahora está caminando solita. Ahora está caminando solita para la gloria del Señor. ¡Wow! Mirá, Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Vení, mamá. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Quiero que camines solita. No te prendas. Dale, 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 dale. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es tu sanador. ¡Wow! Mirá, mirá. Yo creí que ibas a dar el mejor aplauso al Señor. ¡Wow! Ella, yo vivo siempre con ella. Desde que nací, vivimos juntas con un hijo que también le estoy tratando de traer a la iglesia. Y da un año, más o menos. Un año aproximadamente. Porque ella, el doctor lo único dijo que le quedaba era operarse de la rodilla y ella no quiso. Y bueno, empezó con el andador. Así se maneja. Con el andador. Y ahora, ¿cómo se llama esa? Fructuosa. ¿Cómo? Fructuosa. Fructuosa. Ahí se ve fructífera. ¡Aleluya! ¡Wow! Y ahora, también tenía un problema en el oído izquierdo. Tapale el oído derecho. ¿Cómo te llamás? Fructuosa González. ¡Wow! ¿Cuánto año tenés? ¡85! ¡Wow! Pero ahora estoy escuchando bien. Escuchen, dos milagros hizo el Señor. Número uno, la sacó de la silla de ruedas. Número dos, la sanó del oído izquierdo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Wow! Yo creí que ibas a festejar. Yo creí que ibas a darle gloria a Dios. ¡Algo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nada es imposible para Dios. Te invitamos a conocerlo. Cada domingo, miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta. Gozo, personas libres de vicios, de depresión y de enfermedades. Te invitamos a venir este domingo a las siete y media, nueve y once de la mañana. Por la tarde, a las tres y media, cinco y media y siete y media. Iglesia Cristiana Internacional. Avenida Edison 1250. Resistencia. ¡Te esperamos! Tiempo de cambio de vestiduras. Yo voy a orar para que Dios te cambie vestiduras de tristeza, de amargura, de esclavitud, de depresión, de lo que sea y vas a ver la mano de Dios llevándote muy, muy, muy alto para que seas muy bendecido. Lo primero que Dios va a hacer es sacarte de vestiduras de pecado porque toda mancha de pecado que haya sobre tu vida va a pesar para que siempre estés cargado de otras cosas. así que te invito y te invito a que repitas conmigo bien rápido del otro lado y bien fuerte Señor Jesús hoy quiero pedirte que perdones todos los pecados de mi vida. Yo te pido hoy que limpies mi alma dígale Señor Jesús te entrego mi vida y mi corazón te pido que vengas a vivir en mí te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida Señor Jesús hoy te entrego mi vida y esto es para siempre Amén Te bendigo por esta oración y ahora voy a orar que Dios haga cambios de vestidura Señor yo sé que acabas de cambiarle las vestiduras por vestiduras de pureza Señor acabas de limpiar su alma yo declaro que en este momento vas a transformar también toda otra vestidura que haya estado dañando cargando molestando yo declaro que Dios va a quitar esas vestiduras de problemas de persecución de conflictos esas vestiduras bueno usted que me está viendo ahí sabe de qué vestidura estoy hablando yo declaro que esa vestidura Dios la quita y te coloca las vestiduras del cielo en tu espíritu la misma ropa que usas todos los días va a lucir diferente porque en tu espíritu y en tu alma vas a estar vestido con vestiduras diferentes que Dios te bendiga y en tu alma las vestiduras de la tierra y en tu alma y en tu alma y en tu alma en tu alma y en tu alma y en tu alma ¡Suscríbete al canal!